¡Bienvenidos sean todos al magnífico Jaspin Hotel! Noto a varios emocionados por alcanzar la... ...redención. Pero antes de que sigan su inútil sueño de mejora para dejar este inmundo pozo, ¿qué les parece si jugamos un juego de cartas? Reglas fáciles, premios variados es lo que puedo ofrecer. ¡No se preocupen! No soy del extra. No soy del extra. Entraste a mi juego infernal, mira bien tus barajas, antes de siquiera quererme engañar. No creas que has ganado todavía, nadie puede engañar y escapar a su destino final. Miserables almas intentando el cielo escalar, pobres pecadores sin piedad de su anterior pecar. Miserables almas intentándolas sin fallecar, ya nunca podrán escapar. A juzgar por sus expresiones noto que mis reglas no han sido claras. Tranquilos, se las explicaré. Aquí no hay redención del destino, ya nos atrapó. Intenta un movimiento hacer, se será muy inútil a la vez. Vamos amigo, te debes rendir, no podrás volver tu vida a vivir. Es inútil intentarlo justo ahora, si quieres intentar. ¡Quieres intentarlo! Pero no sé, ni juego ahora es tan profunda, aún no se puede. Cuando es tarde, no puedes hacer ya nada. ¡Suscríbete al canal! Entraste a mi juego infernal, mira bien tus barajas. Antes de siquiera quererme engañar. Veo que aún lo quieres intentar. Tu determinación te hace ver tan idiota. Miserables almas intentando el cielo escalar. Pobres pecadores sin piedad de su anterior pecar. Miserables almas intentándolas sin fallecar. Ya nunca podrán escapar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? ¿Olvidaron las reglas? Tranquilos, se las recuerda. Aquí no hay redención, el destino ya nos atrapó. Intenta un movimiento hacer, se será muy inútil a la vez. ¿Qué pasa?